¿Hasta cuándo? ¿Los derechos del niño dónde están? ¿Las obras que tienen que respetarse aquí para el horario de almuerzo y comida dónde están? ¿Los opadores son indiscriminados? ¿No hay dirección política que responda a los intereses y a los derechos del pueblo? ¿Dónde están los derechos del niño en este país? ¿De las personas adultas, de las mujeres embarazadas? ¿Por qué le quitan la corriente así tan descaradamente al pueblo? ¿Dónde están los derechos de la población cubana? ¿Dónde? ¿Está bueno la bucea, compañero? Tienen que ir a las escuelas sin dormir prácticamente, sin almorzar prácticamente. ¿Por qué? ¿Por qué la sumisión? ¿La resignación, por qué? Somos 11 millones de cubanos. Ellos son un grupo de lagra, de asesinos y dictadores. ¿Hasta cuándo? ¿Basta ya la bucea, topea contra el pueblo cubano? ¿Dónde están los derechos del niño? ¿ happenos no? ¿Mi niño que me está tejido a la escuela con fatiga? ¿Por qué no den la muestre, comida? ¿Estás sin corriente? ¿Estás buena o nada de abuso? ¿Estás buena o nada de abuso? ¿Fuérmese? Ya. ¡Gracias!